Jaden Daniels o Drake May para los Washington Commanders, todo eso y más estaremos platicando en este primer mock draft del canal. Mi nombre es Marcelo Lozada y vamos a empezar con el episodio del día de hoy. Vamos a empezar primero que nada, por supuesto, con los Chicago Birds que tienen la primera selección global y cabe recalcar que estaremos haciendo más mock draft en este canal. Yo creo que máximo unos 3 o 4, máximo 5 estaremos platicando para tratar de abarcar varios elementos, varias situaciones que se vayan dando en el draft de la primera ronda del 2024. Vamos a arrancar primero que nada con los Bears que, por supuesto, no debe de haber mucha duda. Khaled Williams será el nuevo coreback franquicia de este equipo de los Bears. Tiene brazo, anticipación, la capacidad playmaker. No hay muchas dudas del skill set que presenta Khaled Williams, el coreback de USC, que la verdad es que tiene brazo para lanzar en cualquier tipo de circunstancia. Puede eludir muy rápido la presión y muy fácil también. Te pueden ver el juego de UCLA y cómo este Latu está constantemente detrás de él y elude bastante bien la presión Khaled Williams. Me gusta mucho este coreback que ahora será parte de la franquicia de los Chicago Bears. Número 2. En el puesto 2 del equipo de Washington Commanders ha habido mucha controversia en este puesto, ya que Drake May está considerado como el segundo coreback de esta clase, pero creo que al final del día se van a inclinar solamente por un coreback móvil como es Jaden Daniels. La verdad es que esta decisión es muy difícil porque creo que Cliff Kingsbury va a tomar mucha, mucha rienda en este tipo de pick porque a él le gusta una ofensiva más que nada con 5 receptores, con 4 receptores abiertos, también corebacks móviles, recordemos con Khaled Murray. Y Jaden Daniels te da ese tipo de coreback prototipo que utilizó, por ejemplo, en los Arizona Cardinals con Khaled Murray. Y Drake May no es tanto ese estilo de coreback. Al final del día Jaden Daniels me gusta como quiera. No es mi top 2, es mi top 3, pero te aporta por la vida terrestre. Lanza muy buenos pases. Y lo que me preocupa son dos cosas. Una, la capacidad que tiene también para recibir golpes bastante tontos. Y también el hecho de que tenía a Malik Nevers y a Brian Thomas y muchos de los pases bombazos de más de 30 yardas, sabía que los iba a atrapar los diferentes guardas y eres telares de LSU. Pero como quiera, es un talentazo por la vida terrestre, por la vida aérea. Y también es un... La comparación NFL que he visto es Lamar Jackson y si lo puedes llegar a ver en la forma en la que corre, creo que es más preparado, lee muy bien el campo y me gusta este jugador. Número 3. Y aquí están los Patriots, donde por supuesto tienen que agarrar y seleccionar a Drake May, que es el coreback de North Carolina. Me gusta mucho este jugador. Creo que tiene la altura, también el estilo de brazo, mejor dicho la fuerza de brazo, para tratar de cambiar una franquicia que no ha sido exitosa, al menos en los últimos 3 o 4 años, por supuesto. Que recordemos que han durado mucho tiempo con Tom Brady, o duraron mucho tiempo dominando la NFL con Tom Brady, pero las últimas campañas simplemente han sido los peores equipos de la NFL. Así que al final del día, creo que tienen que ir por coreback. Es una gran camada. Drake May me gusta mucho el potencial. Y creo que también detrás de Jacobo Brissett puede ser un gran backup. Después, en el 2025, lo pones como titular. Y ahora sí, ver lo que tienes en este joven coreback. Porque muchos dicen, ve por Marvin Harris o no estás compitiendo por nada. Yo opino, tienes que ir por el coreback. Lo sientas, por supuesto, porque no va a ser una situación fácil. Pero creo que es la solución, al menos a mediano o corto plazo, la de seleccionar a Drake May. Por supuesto, no iniciándolo en la semana 1. Y poniendo a Jacobo Brissett detrás de una de las peores líneas ofensivas. Una defensa que carece mucho de talento. Y un equipo que simplemente es de los peores 5 actualmente. Número 4. Tenemos aquí a los Arizona Cardinals. Que les falta básicamente muchas piezas a la defensa. Ofensivamente hablando, tienen que seleccionar al mejor elemento disponible en este pick 4. Que es Marvin Harrison Jr. El mejor prospecto de war receiver, en mi opinión. Tiene todo brazos, altura, 6 pies 4. Recorrió rutas, no es el mejor de la clase, pero es bastante bueno. Capacidad de atrapar la 50-50. Me gusta mucho este war receiver. Aparte, es una clara necesidad para esta ofensiva. Que tienes a Cali Murray, que es un muy buen coreback. Pero ocupas arroparlo un poco más. Así que, aquí en el puesto 5, son los A-List Chargers. Y tienes a Malik Nabers por ahí. Y tienes a Joe Alt, que también puede ser una función de tackle. Derecho. Pero creo que el equipo de los Chargers puede hacer un trade down. Para tratar de agarrar mucho más talento del que se te fue. Por supuesto, defensivos, ofensivos. Ocupas mucho talento en este roster tan mermado de jugadores estelares. Así que, aquí como pueden ver en la pantalla. Vamos a hacer un trade. Aquí vamos a seleccionar al equipo. Aquí lo estoy buscando. De los Falcons, no, Minnesota Vikings. Donde, este equipo de los Minnesota Vikings. Van a dar la selección 11 y 23 de este draft. A cambio de la selección número 5. De este draft 2024. Aquí le voy a picar a que fuerza el trade. Para que no haya muchas complicaciones. Así que, vamos a realizar este trade. Donde, aquí está. Ya tenemos al pick 5. Con los Minnesota Vikings. Al final del día, el equipo sigue siendo un gran roster, en mi opinión. Una ofensiva que tiene a Jordan Addison. Tienes por ahí a T.J. Hawkinson. Una online bastante decente. Bastante poderosa. Y una defensa que tiene a Brandon Flores. Y con eso suficiente. Junto con varios elementos que agregaron en la agencia libre. Lo que no tienes es coreback. Y sí, no estoy de acuerdo con hacer esto. La verdad es que J.J. McCarthy es la selección que debería hacer el equipo. Porque es la selección casi casi ideal, en mi opinión. El sistema lo va a arropar muy bien. Kevin O'Connell es un gran play caller. Y al final del día, entiendo el hype por J.J. McCarthy. No entiendo todavía por qué lo seleccionarían en este top 5. Pero es el coreback que más potencial tiene. Con menor edad. Y por supuesto, que ha mostrado más. Galec Williams, también por supuesto está por ahí. Jaden Daniels, Michael Penix, Bo Nix. Todos estos jugadores tienen más de 20 años. Perdón, más de 23 años. O que van a cumplir 23 entrando a la NFL. Este J.J. McCarthy tiene solamente 21. Va a estar detrás de Sam Darnold. Un equipo que está arropado. No veo por qué no pueda funcionar. Me gusta mucho cómo escala la bolsa de protección. Ataca muy bien el centro del campo. Pero después, cuando quiere tirar afuera de los hashes. Sí deja mucho que desear. Aunque creo que el equipo está bien para poder tratar. Bueno, de hecho, creo que es el mejor destino para cualquier coreback novato actualmente el equipo de los Vikings. Número 6. Aquí, sinceramente, necesitan a Malik Nabors, el equipo de los Giants. Y aquí voy a checar mis notas. Y si lo puse... Sí, Malik Nabors, la verdad es que me gusta bastante. O sea, estuve por momentos cuando estaba, cuando estaba escauteándolo, cuando estaba viendo su tape. Estuve a punto de, o pasó por mi mente, que fuera mejor que Marvin Harrison Jr. Mostraba unas cosas muy, muy buenas después de la recepción. Me gusta mucho también el recorrido de rutas. Es bastante bueno. Este jugador va a ser fundamental en un equipo que le falta mucha ofensiva. Por no decir toda la ofensiva, sinceramente. Número 7. Tenemos a los Titans. Aquí no hay mucha duda. Si no, Joe Alt. Y Joe Alt tiene que ser este picantado para el equipo de los Titans. Tienes al Dylan Raduns. Nicholas Petrifer, que es de los peores en su posición según PFF. Tienes a Lloyd Quisenberry. Trajiste también por ahí a varios jugadores, bueno, como Lloyd Quisenberry. Creo que necesitas arropar a Will Leavis. Si ya le trajiste a Tony Pollard, a Calvin Ridley. Tienes a D-Hope por ahí. Ocupas traerle protección a tu presente, al menos. Como es Will Leavis. Y Joe Alt me encanta. 6 pies 8. Me gusta mucho la flexibilidad, el atleticismo que presenta. Sí, de repente tiende a agachar la cabeza y dejarse ir contra jugadores más rápidos. Pero es un talento espectacular este de Notre Dame. Ahora pasamos con los Atlanta Falcons. Que en la ofensiva están bastante bien cubiertos. Pero ocupan presionada al quarterback. Y aquí puede ser varios jugadores que están por el top de los mejores par rushers. Si es, aquí los vamos a estar viendo. Este es Layatu, Latu, Dallas Turner o Jared Burns. Yo la verdad es que en mi top es primero Dallas Turner, Latu y por supuesto Jared Burns. Pero Dallas Turner me encanta. O sea, me encanta mucho. Entiendo por qué el hype no está tan refinado en cuanto a su técnica de speed rush o de, ¿cómo se dice? De par rushers como tal, pero la verdad es que nunca se va por vencido. Tiene una velocidad espectacular. Y la verdad es que al menos en esta temporada de novato, si le calculo mínimo 6.5 sacks que vaya a acumular. Y ya es ganancia para un equipo que le falta mucho par rush. Ahora, otra vez tenemos a los Chicago Bears aquí. Si ya seleccionaste al quarterback, tienes que ir por otro jugador que sea de impacto inmediato. Al menos en este año 2024. Y aquí le voy a dar, nada más y nada menos, que a uno de los mejores jugadores ofensivos como es Romeo Dunce. Me gusta mucho este war receiver de Washington. Imagínense esta tripleta. Keenan Allen, Digi Moore, Kulky Mett y Romeo Dunce por ahí. Es la mejor ofensiva... No, no. Iba a decir la mejor ofensiva de la NFL, pero por supuesto no. Pero será una ofensiva que genere demasiada expectativa. Khaled Williams, un talento generacional. La verdad es que si el equipo de Chicago hace este tipo de movimientos, me encantaría. Me encantaría ver lo que puede llegar a ser esta franquicia. Y la verdad es que ya por fin de salir de la mediocridad en las últimas campañas. Y ya veremos qué es lo que pasa. Pero me gustaría ver a Romeo Dunce en esta ofensiva con una tripleta bastante buena. Aparte, cabe recalcar que Keenan Allen ya está entrando a los 33 años. Está en su último año de contrato. Así que sería un movimiento bastante bueno pensando hacia el futuro. Pasamos ahora con el equipo de los Jets. Que trajeron mucha protección a Aaron Rodgers. Tenemos aquí a Brock Bowers que está. Este Tyren del equipo de Georgia. Que me gusta bastante este Brock Bowers. Que trae demasiada versatilidad. Mucho dinamismo. Y por supuesto, un talento generacional en la posición de Tyren. Pero yo me voy a ir por otra vía. Por tackle ofensivo. Thalys Fuaga me encanta. Es de lo más estable. Es de lo más plug on play en este draft. Me gusta mucho la técnica. Puede ser agresivo. Me gusta mucho para traer más profundidad. A una línea ofensiva. Que sigue siendo de las peores. Sí, trajiste a Tyron Smith. Morgan Moses. John Simpson. Pero sinceramente. Hemos visto ya los mejores años pasar de Tyron Smith. Morgan Moses. Creo que es muy buen tackle derecho. Pero creo que. Como quiera. Tienes que traer más protección. Y si no te gusta. Lo pones como guard. Y después. Porque tiene la altura para poder ser un guard. Tiene esa agresividad que me gusta. Es muy muy técnico. Se quita muy bien los brazos de los defensivos. En el par rush. Y la verdad es que Thalys Fuaga. Es de los mejores tackles ofensivos. Por eso lo pongo en los Jets. Si quieres triunfar. Domina las líneas. Y el equipo de los Jets. Está. All in. En esta campaña de 2024. Y deberían de proteger. A un corego. Al cual. Ya tienen 40 años de ad. Y viene una lesión. Bastante. Bastante grave. Ahora. Pasemos con el equipo de los Chargers. Recordemos que aquí. Hicimos el trade. Donde los Vikings subieron a este puesto. Y dieron. Bueno. Subieron a el puesto 5. Y dieron dos primeras rondas. El equipo de los Chargers. No tiene que dejar de desaprovechar esta oportunidad. Y va a seleccionar. A Brock Bowers. Brock Bowers me gusta mucho. Voy a bloquear bastante bien. Yardas Aftercatch. También es un excelente jugador en la vía aérea. Me encanta lo que presenta Brock Bowers. Y por supuesto. Cuando no tienes tantos Tyrants estelares en la ofensiva. Cuando tu ofensiva aérea es tan limitada. Pero tienes a Justin Herbert. Creo que Brock Bowers es la selección correcta. En este punto del draft. Tenemos en el puesto 12. El equipo de los Denver Broncos. Un equipo de los Denver Broncos. Que muchos le ponen a coreback. Michael Penis. Buck Nicks. Sinceramente. Yo no estoy tan hypeado con ellos dos. Entiendo que puedan irse en la primera ronda. Pero al menos en este mock draft. No estaremos viendo en este puesto. En el equipo de los Broncos Denver. A ningún coreback. Yo me voy con el mejor talento defensivo. Al menos hasta el momento. De este mock draft. Que es Jared Burst. Jared Burst me gusta mucho. Creo que es una combinación. Entre Estelatu. Y por supuesto. Dallas Turner. El motor es impresionante. Me gusta mucho la técnica de Bull Rush. El frame es bastante bueno. Muy robusto. De impacto inmediato a un equipo. Que carece demasiado de talento. Byron Browning. Que está por ahí. No me genera mucha confianza. También tiene por ahí otro Parrosh. Que se me olvidó el nombre. Que también ha producido decente. Pero Jared Burst es un talento. Que ocupas un equipo de reconstrucción. Ahora. Tenemos aquí a los Raiders. Este equipo de los Raiders. Podría seleccionar. Ahora a Michael Penix. Que está disponible. Un Bonix. Que también puede estar por ahí. Dos jugadores. Los cuales. Pueden ser seleccionados en la primera ronda. Para agarrar este quinto año. En el contrato novato. Pero. En este mock draft. No lo vamos a hacer. Y tienen que seleccionar. Nada más. Y nada menos que protección. Protección al coreback. Y esta clase. De taclos ofensivos. Es bastante. Bastante buena. Una clase que tienes. Por ejemplo. A Trefautanu. Tienes a Urufashanu. A JC Latam. Que es el que vamos a ir. Me encanta este jugador de Alabama. Un tackle derecho. Que va a ser combinación exacta. A lo que viene. Están siendo Colton Miller. Ocupas proteger. A cualquier coreback. Como es. Con el Bishop. En este caso. Me gusta mucho. La contratación. El pick de JC Latam. Porque sinceramente. Necesitas agregar. Más talento. En una línea ofensiva. Que carece demasiado. 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 De jugadores. Pasemos con los Saints. Que están por aquí también. Ya. Antes de mencionado. Que esta. Esta generación. Tiene muchos elementos. Olufashanu. Me encantaba. Creo que puede ser un boom. O bust. Tiene la capacidad. De esta atlética. Bastante buena. Muy buena. En el juego aéreo. Si carece un poco. En el juego terrestre. Pero puede aportar bastante bien. Olufashanu. Lo voy a. Bueno. Lo voy a seleccionar. Con este pick. Número 14. Para el equipo de los Saints. Que me gusta bastante. Este jugador de Penn State. Vamos ahora con el siguiente. Que son los Indianapolis Colts. Un equipo que está bien armado. No espectacular. Pero tiene buenos elementos. La verdad es que en el equipo de los Colts. Me gusta lo que estamos viendo. Pero ocupan reforzar. Una secundaria. Que no tienes tantos elementos. Claves importantes. Así que. Vamos aquí a la posición de cornerback. Que hay una. Una o cuantos joyas. Aquí en la posición de cornerback. Tenemos a. A Cooper Dejan. A Quinton. A Quinton Mitchell. A Terry Arnold. A Nate Higgins. Tenemos a Kulai McIstry. Y la verdad es que. Tenemos muy buenos cornerbacks. Que se pueden ir. En la primera ronda. Pero yo voy con Quinton Mitchell. Para muchos. El mejor cornerback del draft. Me gustan los brazos largos. O al menos. Esta capacidad atlética que tiene. No juega mucho en press. Pero la defensa. Del equipo. De los Colts. Puede adaptarse. A este tipo de cover 3. Donde puedas darle colchón. Al. 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 Al receiver ofensivo. Y. De ahí atacarlo bastante bien. Me gusta mucho. La capacidad que tiene este jugador. Para tratar. De. Ser este shot down corner. Que necesita. El equipo de los Colts. Número 16. Que tenemos a los Seahawks. Que también. Es una mezcla. Extraña. De jugadores talentosos. Pero que por supuesto. Les falta todavía en el draft. Reafinar algunas cosas. Y aquí. Mi línea. La línea ofensiva. Va a ser esencial. Voy con Troy Fautano. Y Troy Fautano. Me encanta. Me encanta. Este jugador de Washington. Que de mí. Es 6 pies 4. No es tan alto. Cabe recalcar eso. No es muy alto. Pero es muy agresivo. En el juego terrestre. La verdad es que. Cuando ves que pone. El lineero defensivo. Las manos sobre él. Se lo quita muy fácil. Y empieza a. Bueno. Lo empieza a hacer. De hecho. He visto varios videos. Donde. Como que busca hacer el pancake. Si o si. Y me gusta esa agresividad. En los líneos ofensivos. Pero. No sé si vaya a ser. Tackle izquierdo. Él está. Él fue tackle izquierdo. En Washington. Puede que lo. Lo cambien de posición. A tackle derecho. O. La verdad es que puede ser. Un all pro tal cual. O al menos un pro bowler. Como gar. Como gar ofensivo. Me gustaría ver. Que puede gar hacer. Con esta combinación. De Charles. Se me olvidó el nombre. Este tackle izquierdo. Del equipo. Que es Charles. No me acuerdo. Como se llamaba. De los Seahawks. También tienes a Brejan Lucas. Y ahora Troy. Troy Fautanu. Mucho. Mucho potencial. En esta. Online. Pasamos ahora. Con el siguiente. Que tenemos. A los Jaguars. Un equipo que. También. Tiene demasiados. Demasiadas carencias. En algunas partes. En algunos apartados. Pero aquí. Yo voy. Nada más y nada menos. Con Parrosh. Y Parrosh. Ocupas. Y voy con Layatu Latu. Me gusta mucho este jugador. Muy técnico. El tema de él. Que no se ha ido antes. Que lo más probable. Es que no se vaya a ir. Quizá. En la primera ronda. Es que. Antes. Cuando empezó. Cuando estaba empezando su. Carrera en el college. Bueno. Se lesionó el cuello. Y estuvo fuera. Dos temporadas. Por algo. Está llegando un poco tarde. A la NFL. 22. 23 años. Pero esta lesión en el cuello. Es preocupante. Me gusta mucho la selección. Es alguien muy técnico. Que no es tan agresivo. No es tan veloz. No es un Dallas Turner. No es un Chuck Robinson. No es un Jared Burtz. Pero si tiene. La mejor técnica. Quizá. De toda la clase de Parroshers. Del draft. Me gusta mucho. También. Cuando hace cruces. Y va contra el garo ofensivo. Es muy muy eficiente. En ese aspecto. Y también. Con el hecho. De que no sabemos. Qué va a pasar. Con este Josh Allen. Como Parrosh. Así que creo que es una decisión. Bastante sólida. Pasamos ahora con los Bengals. Que tienen muchas muchas necesidades. Pero aquí. Apuntar. Apuntalar. Más que nada. Un equipo. Que tiene demasiado talento. Pero yo voy con Cooper Dejan. Creo que este jugador. Con Luan Arumo. Haría demasiadas cosas bien. Me gusta mucho. Este jugador. Que mucho lo pone como safety. Me gusta también. Para traer. María. Un safety híbrido. En este esquema. Que trae Luan Arumo. Que en su momento. Lo tuvieron con Naxkill. Por ejemplo. Pero. Que no ha terminado de funcionar. Cooper Dejan. Me gusta mucho. Porque. Ataca muy bien. Tiene un juego terrestre. Puede. También tiene esta visión. Como a Bolt Hulk. Porque es regresador. De equipos especiales. En la universidad de Iowa. Así que al final del día. Agregas más talento. A una posición clave importante. Que por ejemplo. Con DJ Turner. No la solucionaste. La temporada pasada. Tienes por ahí. A Mike Hilton. Que me gusta. Tienes a Gene Houston. A Bumbell. A Cam Taylor Breed. Una secundaria joven. Experimentada. Que puede dar un salto. De calidad considerable. Al menos lo que demostraste. La campaña pasada. Tenemos ahora a los Rams. Un equipo de LA. Que sufrió una baja muy importante. Con el tema de Aaron Donald. Así que tienes que reemplazar esa baja. Y seleccionar. A mi opinión. Este mejor ataque defensivo. Byron Murphy segundo. Me gusta. Me gusta bastante el frame. Este primer paso explosivo. Muchos ponen a Sean Newton. Sí. Pero no me encanta. Tiene los brazos cortos. Muchas veces no puede contra los dobles bloqueos. Y sí. Veo una limitante en su juego. Y un piso. Sólido. Pero una. Un potencial bastante limitado. Con Miles Murphy. Ves todo lo contrario. Mucho potencial. Primer paso bastante bueno. Parrosh. Demasiado. Demasiado explosivo. Así que creo que sería. Una adición. En esta frontal defensiva. Que harías a Kobe Turner. Tienes buenos elementos por ahí. Como Cameron Kuhl. Travis White. Este Darius Williams. Esta defensa. Empezó a cobrar. Mucho más forma. Número 20. Tenemos aquí. El equipo de los Pittsburgh Steelers. Tenemos aquí. Un equipo que tiene. Varias carencias a la ofensiva. Aquí ponen a Kobe Back. La verdad es que yo no creo que vayan a buscar un Kobe Back. Pero un equipo de los Pittsburgh Steelers. Que creo que deberían de ir por línea ofensiva. Una línea ofensiva. La cual. Este tiene. Varios elementos. Como Proeric Jones por ahí. Un equipo de los Pittsburgh Steelers. Que tiene buenos jugadores. Pero yo. Me inclinaría. Proer. Este. Graham Burton. De Duke. Un tackle ofensivo. Que me encanta. Para poner. Para ponerlo a él como tackle derecho. Y pasar a Broderick Jones. Como tackle izquierdo. Dan Moore. Dan Moore. Dan Moore Jr. Como tackle izquierdo. No se me hace bueno. Es de los peores. En su posición. Así que. Creo que. Esta. Esta. Este tipo de jugadores. Tackles ofensivos. Tienen que ser la prioridad. Para el equipo de Pittsburgh. Número 21. Tenemos al equipo de los Miami Dolphins. Que también. Es un equipo que necesita. Más que nada. Línea ofensiva. Línea. Línea ofensiva. Y les digo. Esta clase del draft. Tiene un montón. Pero un montón de jugadores. Muy interesantes. En la primera ronda. Más que nada. Líneos ofensivos. Que van a ser fundamentales. En los equipos. En los cuales. Los seleccionan. Aquí yo voy con a Mario's Mims. Me gusta mucho este jugador. Básicamente. Es súper agresivo. En el juego terrestre. Básicamente. Nunca lo van a. Nunca lo van a mover. Como tackle derecho. Yo lo veo. Más que nada. Como tackle derecho. Por supuesto. Y ahí tienes a Teron Amstead. Y darle más protección. A una línea ofensiva. Que se te fue. Robert Hunt. Línea Nikeber. Nunca funcionó. También tienes por ahí. A este Robert Jones. Que tampoco. Es como que haya funcionado. Mucho. O sea. Creo que. Tienes que. Tratar de proteger. A un coreback. El cual. Te ha demostrado. Que puede llegar a ser muy frágil. Número 22. Y aquí tenemos. A los Philadelphia Eagles. Un equipo de Philadelphia. Que. Tiene una posición. Bastante privilegiada. En mi opinión. Porque varios jugadores. Importantes. Ya cayeron. En este draft. Pero. Tienes que. Reforzar la secundaria. Tenemos a Nate Higgins. A Terry Arnold. O. Este. Kulai. Kulai McIstray. Que me gusta mucho. Este jugador. Y voy con él. Este jugador de Alabama. Que puede ser. Muy explosivo. También. Es bastante. Yo lo veo como un shot and corner. Pero si lo pones detrás. De. Darius Slade. Y por supuesto. Del otro cornerback. Número 24. Que se me fue el nombre. Puede ser bastante. Bastante bueno. Irlo prendiendo. Algo. Así como lo hicieron. Con Kelly Ringo. Pero Kelly Ringo. La verdad es que está un poco sobrevalorado. Pero. Lo que presenta. Este. Kulai McIstray. Está bastante bien. Tiene el potencial. De ser un shot and corner. Por la capacidad física. Que presenta. Y que. La verdad es que me emociona mucho. Lo que puede llegar a ser. Este jugador. De Alabama. Que es el mejor de los dos. En mi opinión. Terry Arnold. Se me figura más a un. No sé. Un Darren Blanc. Por ejemplo. Y. Este. Kulai McIstray. Se me figura más. A un tipo de estilo. Como Stephen Gilmore. Más un. Un shot and corner. Ahora. Pasamos con el siguiente pick. Que es el número 23. Como son los Ailes Chargers. Recordemos con el trade. Este equipo de los Chargers. Tiene el pick. De. Este. Se me olvidó el nombre. El equipo de los Vikings. Pero bueno. Aquí ocupas. Más que nada. Traer más talento a la ofensiva. Muchísimo más talento. Y aquí se va. Otro wide receiver. Que en mi opinión. Es uno de los mejores. De esta clase. A Donay Mitchell. Y este. A Donay Mitchell. Me gusta mucho. El recorrido de rutas. También los pases 50-50. Es bastante bueno. En ese aspecto. Y el radio. De atrapadas. Muy muy extenso. Porque. Tú le puedes lanzar un pase. Y él puede hacer lo necesario. Para atraparlo. Despegarse del defensivo. Tratar de. Si tú se lo lanzas aquí al lado. De estirar los brazos. Es algo bastante bueno. De ver en ese aspecto. Que un jugador. El cual. Vaya a llegar. A reforzar tu ofensiva. Tenga ese tipo de radio. De atrapada. Bastante extenso. Y muy bueno. Así que los Chargers. En esa primera ronda. Se llevan dos jugadores. Que van a ser fundamentales. En esta ofensiva. Pasamos ahora. Con el siguiente equipo. Que son los. Dallas Cowboys. Y aquí la verdad. Es que iba a ponerle inofensiva. Pero en este caso. Vamos a ir por algo más arrasgado. Brian Thomas Jr. De LSU. Me gusta bastante. La velocidad. 6 pies 4. Me recuerda. A una versión mejorada. De MVS. De Marqués Valdés. Scandlin. Pero. Con un recorrido de rutas. Demasiado. Demasiado. Limitado. Al final del día. Va a ser una. Ofensiva. La cual tenga. Así la. Por ahí. A Jalen Tolbert. Tienes a Brandon Cooks. Y un Brian Thomas. Que me gusta mucho. Lo que veo en proyección. He visto varios. Mock drafts que lo ponen. Otros jugadores. También los ponen. Con los Cowboys. Como línea ofensiva. Pero en este caso. Brian Thomas les cayó. Y es uno. De los mejores jugadores. Más rápidos. Verticales. Elusivos. Puede fungir. Un rol más específico. En esta ofensiva. Creo que puede ser. De impacto inmediato. Pasamos ahora. Con el siguiente equipo. Que son los. Green Bay Packers. Y los Green Bay Packers. Tienen varios jugadores. Que pueden llegar a ser. De impacto inmediato. Yo voy aquí. Con tackle defensivo. Este es. Yarshan Newton. Me gusta. De Illinois. Creo que. Si. O sea. Creo que si. Es primera ronda. No soy tan convencido. Primer paso bueno. Puede ser. Alguien muy importante. En el par rush. Retiene bien el juego terrestre. Sus brazos cortos. Van a ser un problema. Pero. Tienes a Devontae Wyatt. Tienes por supuesto. A Kenny Clark. La rotación. De este front seven. Tres cuatro. Va a ser muy importante. Y por supuesto. Tienes a uno de los mejores. Tacles defensivos. De esta clase. Del draft 2024. Número 26. Y aquí tenemos. A los Buccaneers. Y yo les pongo. Al equipo. De los Tampa de Buccaneers. Un jugador. Al cual. Muchos no le están proyectando. Porque creo que se va a ir antes. Pero es nada más. Y nada menos. Que. Jackson Powers Johnson. Jackson Powers Johnson. De Oregon. Me encanta. Un jugador poderoso. El cual puede fungir. La labor de centro. Básicamente. El interior. De la línea ofensiva. De los Buccaneers. Es muy mediocre. Por no decir mala. O sea. Es pésimo. 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 Ya sea como centro. O como guard. Como lo quieras poner. Creo que. Jackson Powers Johnson. Va a ser muy importante. Para darle más protección. A este. Baker Mayfield. Y tratar de abrir huecos. Que fueron los peores equipos. En cuanto a abrir huecos. Por el centro. Y era lamentable. Ver como. Rashad White. Bueno. Buscaba. Un espacio. Por el centro. Del terreno de juego. Número 27. Tenemos otra vez. A los Arizona Cardinals. Aquí tienen que apuntar. A la defensiva. Y uno. Y uno de mis jugadores favoritos. Es Nate Quiggins. Me gusta mucho. Es súper atlético. Súper. Súper atlético. Vi unos cuantos videos. Donde. Básicamente. El receptor. Está en una trayectoria. Y él básicamente. Bueno. Lo deja ir. En unos 3 o 4 pasos. Y por lo atlético que es. Por lo veloz que es. Lo alcanza. Justo cuando ya viene el balón. Llegando a ser recepcionado. Por el ofensivo. Ese tipo de cosas. Me encantan. De un. Este. Cornerback agresivo. También. Puede teclear de buena forma. No de. No de una excelente forma. Es alguien. Que tiene todo el potencial del mundo. Por el tema físico. Alto. 6 pies 2. Muy veloz. 4. 30. Corrió las 40 yardas. Aparte. Tiene brazos largos. Y va a ser de impacto inmediato. En un equipo. Que necesita. Este tipo de jugadores. Número 28. Y aquí tenemos. Al equipo. De. Los Buffalo Bills. Yo pongo. A una ayuda muy ofensiva. Que se necesita. Como es. Un receptor. Pero tenemos aquí. Alad McConkie. Troy Franklin. Me gusta. Pero más. Para segunda ronda. Yo voy. Nada más y nada menos. Que aquí no lo encuentro. Con Xavier Worthy. Y creo que este jugador. Recorrido. El recorrido de rutas. Es bastante bueno. Pero más que nada. Es elusivo. Después de la recepción. Es bastante bueno. Me encanta ver este jugador. En un rol. No sé si primario todavía. Porque recordemos. El equipo. Los Bills. Ya no está. Nada más y nada menos. Que los. Que este. Este Fundix. Así que. Creo que traerle. Armas ofensivas. A este Josh Allen. Es importante. Es fundamental. Pero Xavier Worthy. En mi opinión. Es el mejor. Jugador disponible. En la posición de web receiver. Al menos de los que restan. En este draft. Y el que más impacto. Va a tener. En esta ofensiva aérea. Del equipo. Los Bills. Número 29. Y tenemos. Nada más y nada menos. Que los Lions. Un equipo de Detroit. Que tiene. Muchas carencias. A la defensa. O al menos. Varias carencias. Que veo importantes. Y aquí. Alguien que me gusta mucho. Que me encanta. Es Chuck Robinson. Chuck Robinson. Demasiado atlético. Que sumó. Cuatro capturas. La temporada pasada. Con Penn State. Alguien que no. No tiene la técnica. Tan refinada. Pero tiene la explosión. El primer paso. Puede también. Detener muy bien. Jotarrestre. Me encanta mucho. Este jugador. Pero también. No está al 100%. Es muy verde todavía. Muy muy verde. Pero creo que detrás. De Aiden Hutchinson. De James Houston. Cuarto. Puede ser. Este disruptivo. En tercer down. El cual no tiene actualmente. El equipo. De los Detroit. Sí. De los Detroit Lions. Ahora. Pasamos con el puesto 30. El equipo. De los Detroit. De los Baltimore Ravens. Tienen que atender. La línea ofensiva. Se te fue Morgan Moses. John Simpson. Kevin Zittler. Muchos elementos por ahí. Así que. Yo Tyler Goiton. No soy tan emocionado. Dicen que tiene potencial físico. Pero la verdad es que. Ves tu tape. Ves sus videos. Y la última campaña. Fue bastante decepcionante. Tiene su. Su. Estatura. No. ¿Cómo se dicen? Su postura ofensiva. Como tackle. Está muy alta. Muy alto. Y de repente. Si se ve muy. Superado. Por los defensivos. No me gusta. Voy con. Este. Jordan Morgan. De Arizona. De la Universidad de Arizona. Creo que. Es un gran prospecto. Va a ser plug and play. El cual. Va a ser tackle derecho. Y la verdad es que. Ocupas proteger a Lamar Jackson. Tienes a Ronnie Stanley. Talia Linderbaum. Ocupas fortalecer. Esta línea ofensiva. Que se te fueron varios elementos. Por ahí. También tenemos aquí. A los 49ers. Que tienen que atender. Más que nada. A la secundaria. Una secundaria. Que tienes a Leonard. Que está por ahí. Charvalius Ward. Pero. Puedes agarrar. A uno de los mejores. Jugadores. En su respectiva posición. Como es. Terreon Arnold. De Alabama. Me gusta mucho este jugador. Puede ser. Este playmaker. El cual tenga la capacidad. De tener. Esta bola 50-50. Me gusta mucho. Lo que veo con este jugador. Con Terreon Arnold. Más que nada. Como. Como Nickel Cornerback. 6 pies. Es un poco delgado. Puede tacklear. Pero no tiene la mejor. Este. La mejor técnica. Para tacklear. Es alguien que si me gusta. Lo que veo. No me encanta todavía. Al final del día. El equipo. Los San Francisco 49ers. Tiene casi casi todo resuelto. La línea ofensiva. Jalen Gaiton. Podría ser. Pero. Yo creo que seleccionarlo. En una primera ronda. A un tackle ofensivo. El cual tiene mucha proyección. Puede ser un. Un reach. Tenemos al de Vigo Ayu. Este es Omataya. Que me gusta también. Pero más para segunda ronda. También tenemos a este. Este. Kiran de Jade. Que también me gusta. Pero son prospectos. En mi opinión. Más de segunda ronda. Terreon Arnold. Me gusta mucho. Para tratar de agregar. Más talento. Un cuerpo de cornerbacks. Que no tiene tanta profundidad. Que. También careció. La temporada pasada. En ocasiones. También. Por último. Tenemos a los campeones actuales. Bicampeones. De la NFL. Como son los Chiefs. De Kansas City. Aquí ocupas más armas ofensivas. Claramente. Tenemos aquí. A buen receiver. Se te fue. Este. Adonai Mitchell. Se te fue también. Los mejores tres. Por supuesto. Yo como quiera. Le voy a dar. A Vlad McConkey. Me gusta mucho. De Georgia. El mejor. O uno de los tres mejores. Recorriendo rutas. Después de la recepción. También es bastante bueno. Y me gusta. Me gusta mucho. Lo que produce. Este jugador. Que si. No ha producido. A gran escala. Como tal. Pero ser. Una pieza fundamental. En el terreno de juego. Más que nada. En distancias medias. Y cortas. Va a ser muy importante. En estas. Skymour. Hollywood. Around. Que pueden ser. Jugadores muy veloces. Rashid Reyes. Después de la recepción. Pero Vlad McConkey. Va a ser esta arma. Vertical. Y por supuesto. No vertical. Como tal. Pero si precisa. Y concisa. Que te ayudará. A ser. Una ofensiva. Muy productiva. En la NFL. Pele. ¡Gracias!